Me gusta Lucy, me gusta Lucy, me gusta Lucy, me gusta Lucy, me gusta mal Me gusta Lucy, me gusta Lucy, me gusta Lucy, me gusta mal Y este es el show en vivo de la Brasa Norteña Y uno De los exitazos, Brasa Si estoy bailando me gusta Lucy, si estoy gozando me gusta mal Si estoy bailando me gusta Lucy, si estoy gozando me gusta mal Para reír y para bailar, para reír y para gozar Me gusta Lucy, me gusta Lucy, me gusta lucir, me gusta alucinar Me gusta Lucy, me gusta alucinar Suena los amores, rey acuña Patrón Tomo Te estoy bailando me gusta Lucy, si estoy gozando me gusta Lucy, si estoy gozando me gusta Lucy, me gusta mucho Si estoy gozando me gusta más, si estoy bailando me gusta Lucy, si estoy gozando me gusta más Para reír y para bailar, para reír y para gozar Me gusta Lucy, me gusta Lucy, me gusta lucir, me gusta alucinar Me gusta Lucy, me gusta alucinar Para reír y para bailar, para reír y para gozar Me gusta Lucie, 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 me gusta Luc ¡Vamos a lucir!